En la descripción tenéis un enlace a GEDOSA, una página que vende videojuegos a un precio bastante económico. ¿Más trabajo? Muy buenas máquinas, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? Hoy volvemos aquí al canal de Prince Jaume porque hoy toca analizar un nuevo parche de Heroes of the Storm. Este juego que, bueno, quiero hacer otro vídeo hablando de él porque últimamente, no sé, como que le veo menos atención por parte de Blizzard. Y bueno, antes de empezar simplemente recordar que mañana es el día marcado en el calendario. Mañana es el día que empezará, por fin, la continuación de la serie Warcraft Origen. La serie que nos cuenta la historia del universo Warcraft con linealidad. Mañana empezará Warcraft Primera Guerra. Así que, bueno, como podéis ver aquí tenemos el nuevo parche que, bueno, la novedad más importante es que se incluye un nuevo héroe como es Genkringris. Y ya podéis ver aquí que la skin, bueno, pues no se parece en nada ni al Genkringris que había antes en WoW ni al que habrá en Legion. En que meterán un NPC nuevo, bueno, un modelo nuevo del NPC. Bueno, el parche no ha sido un parche como tal. Como sabéis, normalmente Blizzard saca un parche y en este parche mete a dos nuevos héroes. Y luego, pues, cuando pasa un mes activan al segundo héroe. Este es el caso de este parche. No es un parche nuevo, simplemente es una activación que han puesto y algunas correcciones y mejoras leves al contenido que ya había. Así que venga, vamos a empezar con los cambios del parche. El festival de invierno ha llegado a su fin. Los goblins del tesoro festivo se han transformado en montones de carbón. Todos los objetos del festival de invierno han desaparecido de la tienda y ya no se pueden completar las misiones del evento especial. Las misiones del evento especial pelea de hermanos de Chogal dejarán de estar disponibles en cada región con el lanzamiento mundial del parche de hoy. Y ahora además se puede comprar a Chogal en la tienda del juego usando oro o dinero real para la gente que no ha podido conseguirlo mediante la misión. En cuanto a los packs de la tienda, se han incluido dos nuevos packs. Como podéis ver aquí, el pack de Kringgris Director de Circo que nos... Bueno, compraríamos a Kringgris, al personaje en sí. A un aspecto que luego veremos y a una montura que solamente se puede comprar mediante este pack. No la podemos comprar de forma individual. Que sería la montura esa que se incluyó, bueno, que anunciaron que se incluiría en el parche de Kringgris. Entonces, bueno, el segundo pack es el pack este de Chogal Corruptor que compraríamos a Chogal si no lo tenemos ya. Obviamente compraríamos, pues este, al skin este de Chogal Corruptor que es una skin, pues a mi modo de ver, bastante fea. Pero vamos con lo que importa con el nuevo personaje con Kringgris que es un asesino a distancia. Y una cosa muy importante que me ha parecido bastante curiosa es que han puesto dificultad difícil. No suelen sacar demasiados héroes que tengan dificultad difícil, pero... Este es el caso. Así que vamos a ver qué habilidades tiene. Pero vamos antes a los aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo habéis visto aquí, ¿no? Veis el aspecto normal, que ya sabéis lo que difiere bastante de lo que es en el juego actual. Y el aspecto de Wargen que mola lo suyo. Recordemos que no había antes ningún Wargen incluido en Heroes of the Storm. Este es el primero. Y la verdad es que mola muchísimo. A mí al menos me gusta muchísimo más la versión de Wargen que la del humano. Bueno, no son de colores también. Rojo tenemos... Bueno, si os digo la verdad me gusta más esta, el color principal. Pero vamos a ver en cuanto al Wargen el color en blanco no está mal, pero continúo prefiriendo la versión original. No me preguntéis por qué. Porque en cuanto al primer aspecto, pues bueno, vemos que simplemente se le añade gorro. Lo típico que tenemos en el aspecto base y le incluimos un poquitín más de armadura y poco más. Y los colores son casi iguales. En cuanto a la versión del Wargen, pues... Bueno, comparemos. Lo mismo. Se añade un poquito más y no cambie demasiado. Bueno, pues la verdad es que sí, no está mal. La versión esta no está mal del todo. Está guay, la verdad es que sí. No son de lo tal. Pero tampoco es un cambio radical de skin. Bueno, en cuanto a la segunda skin, que este ya es de pago de euros. Se le añade en plan... Es en plan, como veis, director de circo. Se le añaden características de, yo qué sé, de domador de tigres y tal. A mí personalmente no me gusta nada este aspecto. No sé. ¿Y esto? Madre mía. Madre mía, ya no sé. Mira que les gusta a los americanos su patria, ¿eh? Madre mía. En cuanto a la versión del Wargen, como veis, ya no es un Wargen, sino es... La verdad es que me recuerda mucho. Es un león, parece un león. Me recuerda mucho. ¿Os acordáis de esas criaturas que metieron? Creo que fue en Warlords of Draenor. Que tenían los mismos movimientos que los Wargen, pero eran como una especie de leones, medio tigres. Pues se parece mucho a esa versión. La verdad, si os digo la verdad, me gusta más el aspecto base de todos. No me gustan nada los otros. Venga, vamos a probar el personaje y a ver qué habilidades nos presenta. Bueno, pues señores, ya estamos dentro del juego. Tenemos aquí a Kringris y como siempre Blizzard lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a meter un personaje con unas mecánicas bastante innovadoras respecto a lo que hemos visto hasta ahora en Heroes of the Storm. Me está gustando mucho la mecánica de este personaje y es que es porque la transformación no es un simple ultimate. Forma parte de las mecánicas normales a la hora de jugar al personaje. Te transformas y te destransformas sin parar para poder luchar bastante rápido. De hecho, aquí tenéis que la transformación, digamos que el tiempo de reutilización de la transformación son solamente 6 segundos. Y esto me mola mucho. Vamos por partes y vamos primero a ver las habilidades que tiene, digamos, Kringris en su forma humana. Y luego pasaremos a la forma de Wargen, ¿de acuerdo? Bien, en la forma humana, la Q que hace, pues lo que hace es lanzar un fresco que inflige X de daño al primer enemigo al que golpea y explota. Lo que inflige más daño aún en un cono a los enemigos situados detrás, ¿de acuerdo? Vamos a utilizarlo para que lo veáis. Lanzo la Q a Arzas, le da y después de darle, pues digamos que se expande en forma de cono y hace más daño a los que tienen, digamos, a los personajes que están detrás de él. Otra vez, la obra esa de color lila morada es, digamos, el cono que hace después de impactar. Bueno, la W ¿qué hace? La W lo que hace es que obtengo un 50% de velocidad de ataque durante 3 segundos. Los ataques básicos reinician su duración, ¿de acuerdo? Es decir, la reutilización son 16 segundos, ¿de acuerdo? Pues yo, mientras voy dando golpes, voy, digamos, reduciendo los segundos que quedan para volver a utilizar la habilidad. ¿De acuerdo? La W la uso, ¿veis? No se ven demasiado. Se ve que las espadas, bueno, la espada y la pistola tienen un aura así en plan morado y hasta no tiene demasiado más. Bueno, antes de pasar a la E vamos a leer la pasiva. La pasiva dice que utilizo ciertas habilidades para cambiar entre la forma de humano y de wargen, como ya sabemos. Mientras soy humano, mi ataque básico es a distancia, como podéis ver aquí. Disparo con la escopeta y si me acerco a melee, sí que uso la espada, pero realmente el daño que inflijo es el mismo. No te vayas arzas que quiero probar la habilidad, ¿veis? A melee, o sea, meto espadazos. Pero el daño es el mismo, ¿de acuerdo? La gente va a atacar a distancia porque es más seguro. Luego dice que mientras eres wargen, tu ataque básico es cuerpo a cuerpo, no es a distancia, es imposible, pero inflige un 40% más de daño. Así que será físico, pero hago más pupa. ¿Cómo me transformo? Pues con la E que veis aquí. Cambio a la forma de wargen y salto sobre un enemigo para infligirle 193 puntos de daño. Es decir, yo no puedo cambiar a la forma de wargen cuando me dé la gana. Tengo que tener un enemigo para poder transformarme. Da igual que sea un minion, que sea un héroe, porque realmente como tengo cada 6 segundos una transformación, realmente me da un poco igual. Así que vamos a probarla, simplemente pues mira, tengo aquí arza, le doy a la E, salto encima suya y me transformo. Ya soy wargen, ¿eh? ¿A qué mola, chavales? Pues bien, pues ahora en la forma de wargen tengo habilidades diferentes. Con la Q, y bueno, la W hace lo mismo realmente. Bueno, con la Q lo que hago ahora es dar un zarpazo en área hacia delante, en frente mía, que inflige 349 de daño. Aquí lo veis, Q. 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 Cada 3 segundos yo tengo puesto lo de reducir tiempos de reutilización para enseñaros la habilidad de forma más rápida. ¿De acuerdo? Otra vez, Q. ¿Veis? Q. Pues bien, en cuanto a la W, hace lo mismo. Lo que hago es obtener un 50% de velocidad de ataque durante 3 segundos. Los ataques básicos reinician su duración, ¿de acuerdo? O sea, tengo la W, las garras se me vuelven ahora de color morado. Bueno, en cuanto a volver a la forma humana antes de ver el ultimate, pues con la E, igualmente, ahora sí que no hace falta tener un objetivo para transformarnos en humanos. Simplemente damos a la E, seleccionamos dónde queremos ir, daremos una vuelta por el suelo y nos transformaremos en humanos. Así, ¿de acuerdo? Esto sirve muchísimo para huir del enemigo. Por ejemplo, estoy golpeando. Imaginaos que estoy aquí con arzas, ¿vale? Metiéndole hostias a melee. Pimba, pimba, pimba. Me doy cuenta que viene un enemigo, empieza a atacar a mí, me está quitando demasiado. ¿Pues qué hago? Si hago así, voy muy lento. Tiro la E, meto a forma humano y huyo. Está muy bien. Tiene ese mecanismo para huir. Vamos al primer ultimate. Sobre un héroe enemigo y me transformo en wargen, asestando tres zarpazos que infligen 822 de daño en total a nivel 20. Si el objetivo muere, puedo volver a usar la habilidad sin coste en los siguientes 10 segundos. Es decir, si lo mato, durante 10 segundos podré volver a lanzar la R contra otro héroe enemigo. Recordemos, solamente se puede hacer contra héroes enemigos. Os lo muestro, ¿de acuerdo? Estoy en forma humana, veo a arzas, tiro la R, pam, me transformo y los zarpazos son instantáneos, parece ser. Simplemente te tiras y los metes seguida. No quita una barbaridad, pero bueno. Bueno, en cuanto al talento que cheta esta R, es esta de aquí, como podéis ver. Que lo que hace es que si el lanzamiento sin coste, de lanzamiento sin coste, es decir, una vez hayamos matado al héroe, se nos active durante 10 segundos la R sin coste. Digamos que si mato al objetivo, obtengo otro lanzamiento sin coste. Es decir, os lo muestro, ¿de acuerdo? Hoy voy a bajar la vida a arzas para que lo veáis mejor, porque si no, seguro que hay alguien preguntándome por qué. Vale, tiro la R. ¿Veis? Ahora tengo 10 segundos, ¿de acuerdo? Pues, si ahora matara a otro personaje, que no puedo porque no hay ninguno, pues tendría otro lanzamiento sin coste más. Diríais, bueno, mola, tenemos 3 seguidos. Sí, pero esto a la hora de jugar, realmente pocas veces vas a conseguir tener a tantos enemigos con, digamos, con tan poca vida. Porque normalmente la gente cuando se mete, se mete, intenta meterse con el Ultimate, si se puede ser. Pues vamos con el segundo Ultimate. Para mí este es más espectacular. El primero se usaba desde la forma de Wargen y este se usa desde la forma humana. Eso no quiere decir que necesitamos estar transformados para utilizar tanto el primero como el segundo, sino que realmente, pues si estamos ahora mismo en la forma de Wargen y utilizamos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sobre la forma de Wargen y utilizando la R, lo que hará es convertirme en humano. Porque, digamos, que este Ultimate se usa con la forma humana, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Os lo leo primero. Lo que dice es que me transformo en humano, como veis, y disparo una bala que impacta en el primer héroe enemigo en su trayectoria. Es decir, que si yo disparo una bala y hay 50 minions por el centro, atravesará a los 50 minions y impactará contra el primer héroe que esté en su trayectoria. ¿De acuerdo? Lo que le inflige... ¿Inflinge? ¿Qué he dicho? Lo que le inflige 155 de daño a nivel 21. Y diréis, que eso es una mierda. La verdad es que se quita muy poco. Durante 5 segundos, dicho enemigo se vuelve vulnerable, por lo que recibe un 25% más de daño. Diréis, ¡buah! Es un puñado. Es un puñado, pero recordemos que hay muchísimos personajes que simplemente con habilidades normales hacen ya esto. Por ejemplo, Jaina o Sylvanas. Para ellos es muy fácil simplemente crear una habilidad normal y ya les reduce un 25% el daño... O sea, les aumenta un 25% el daño que reciben. Bueno, lo más importante de todo es lo siguiente. Además, puedes volver a activar esta habilidad para saltar sobre el objetivo y transformarte en Warhead. Que esto es lo que mola, ¿de acuerdo? Mola, no que sea demasiado útil. Me explico, ¿de acuerdo? Tengo aquí... Aquí está Arzas. Disparo la R. Me dejó una... Voy a tapar a esta. Ahora, cuando yo quiera, antes de que se termine, le doy a la R. R. Y salto hacia donde está Arzas. Y empiezo a atacarle ya con mis habilidades como yo quiera, ¿de acuerdo? Voy a saltar la distancia que sea antes de que se termine el tiempo. R. ¿Veis? Salto. Puedo saltar medio mapa si quiero. Mientras se aleja, obviamente. El talento que cheta esta habilidad, este de aquí... Lo que hace es que, marcado para morir, atraviesa a los héroes enemigos. Es decir, la bala no se para con el primer héroe, sino que continúa. Lo que los hace vulnerables y permite utilizar salto una vez contra cada objetivo. El objetivo más cercano tiene preferencia, ¿de acuerdo? Aquí yo no he podido probar con más héroes enemigos. No obstante, se entiende que... Ahora veréis. Disparo la bala. Atraviesa, como veis. Si hubiera más personajes, pues les pegaría. Y cuando yo doy la R, digamos que saldría al primero que ha golpeado. Pero luego podría volver a utilizar la R para saltar en el siguiente. Eso es lo que se entiende. Bueno, me diréis... ¿Utilidad? Pues la verdad es que daño, daño, este ataque no hace. O sea, fijaos que hace muy poco daño. Cierto es que luego puedo volver a... Bueno, realmente saltas y te vas directo hacia donde está él. Y luego vuelves vulnerable, por lo que le atacas más rápidamente. Pero como digo, esta habilidad de bull de la habilidad lo hacen muchos más personajes. Y no con un ultimate, sino con habilidades normales. Por lo que entre las dos habilidades, para hacer más daño, yo escogería la primera de cabeza. Para tener más movilidad, pues tal vez esta. Aunque la movilidad es para atacar, no para huir. Que muchas veces la gente intenta buscar movilidad para huir, más que para atacar. Porque para atacar es lanzarse. Y en cuanto a lanzarse, este héroe ya tiene algo de movilidad como es la E. Bueno, esto es de forma humana para acercarse. Y luego la E para saltar. Creo que en todo el vídeo no ha hecho ninguna broma. Y estoy como que me falta algo al terminar este vídeo, ¿no? Bueno, señorito y señorita. Aquí termina este vídeo. No tiene más misterio. Simplemente termina y ya está. ¿Por qué termina? Porque los vídeos tienen que terminar. Y porque... Oye, ¿qué hago yo diciendo esto ahora? ¿Qué hago yo diciendo esto? No decía que tenía que hacer alguna gilipoller. Pues ya la he hecho. Ya la he hecho. Bueno, señores. Pues simplemente decidos que este ha sido el último personaje que se anunció en la BlizzCon en ser incluido. Como ya sabéis, cada vez se incluyen uno. Así que al haber lanzado este personaje ya no sabemos cuál será el siguiente. Porque tenemos a Chugan, Lunara y Kringris. Así que veremos cuál será el nuevo personaje con el que Blizzard nos deleite. Yo tengo ganas de jugar con ese personaje. Y es que soy tan ocupado que no me da tiempo. Tío, es que como me he vuelto joven otra vez. Pues las hormonas me vuelven así a saco. Y empiezo a llorar cada dos por tres. Como si fuera yo una nenaza aquí. Pues nada, señores. Simplemente dale a me gusta si te ha gustado este vídeo. Suscríbete si quieres ver más vídeos de este estilo. Y nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana. Y mañana será un vídeo en el que no saldrá mi cara juvenil. Sino que saldrá... Warcraft. Primera guerra. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete si te está listo! ¡Suscríbete si te ha gustado! ¡Suscríbete si te ha gustado! Gracias.